Luis Ramón Carazo, amigo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, con el gusto de saludarles y escuchando todas estas historias del deporte, además de que se está platicando de un equipo que viene de tercera, le gana uno de primera, y hay ciudades como las que visité, que les comentaba la semana pasada, Pontevedra, que ha encontrado que en el hacer deporte no solamente está en lo profesional, sino también en conectar a toda la ciudad con todos los que la habitan y todos los que vamos a esa ciudad, te invita a correr, tú sales por la calle y llegas a un bosque, llegas a un río, es una ciudad muy pequeña, pero ha conseguido reconocimientos internacionales, ya tuvo un equipo de primera división, pero el orgullo que han recuperado es que no están todos amontonados, en ocho años lograron cosas maravillosas, vamos a escuchar y a ver qué les parece. Pontevedra. Pontevedra es una ciudad y municipio de España, capital de la provincia del mismo nombre, se ubica en el noroeste de la península ibérica, y pertenece a la comunidad autónoma de Galicia, posee un centro histórico que tras el de Santiago, es el más importante de esa comunidad. En noviembre de 2014 le fue concedido el galardón mundial, ONU Habitat, entregado en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, que la reconoce como una de las ciudades europeas más cómodas para vivir, especialmente en materia de calidad urbana, movilidad y accesibilidad. En 2015 le fue concedido por el mismo motivo el premio de excelencia urbana del Center for Active Design en la ciudad de Nueva York y el premio Ciudad de Movilidad Inteligente Eurochina 2015, entregado en Hong Kong. El alcalde de la ciudad, Miguel Ancho Fernández, desde 1999 con su equipo de trabajo, ha impulsado la mejora del medio ambiente urbano, reduciendo humos, ruido y contaminación, recuperación de áreas degradadas y revitalización de la ciudad, privilegiando al peatón por encima del automóvil con el acuerdo de sus habitantes. Uno de los ejes importantes lo constituye el deporte para todos, promoviendo el desplazamiento a pie como elemento central de la movilidad humana, creando sendas ciclistas y peatonales, al lado de la ría y el río, más de 40 kilómetros, lo cual provoca que los niños puedan desplazarse solos. Existen centros de tecnificación deportiva que impulsan distintos deportes como el triatlón, en donde un gran exponente mundial, como Javier Gómez Noya, vive en el espacio ideal y también atrae atletas de todo el mundo, como fue el caso de Crisanto Grajales, nuestro paisano que aspira a colocarse en el top 3 del mundo y quien se preparó para una etapa larga al lado del español. El ciclismo, el piragüismo, la natación, la lucha, en fin, todos los deportes se practican con un alto grado de profesionalismo en espacios bien diseñados, pero en donde claramente la ciudad invita a sentirse deportista. En el fútbol, tienen un equipo de segunda B que alguna vez estuvo en la primera división que acaba de cumplir 75 años de existencia. Como dato curioso, se ha descubierto que las reuniones más productivas se hacen andando en la calle, pues aumenta la creatividad de los participantes y le permite hacer ejercicio. Una ciudad como Pontevedra las promueve. El deporte, pues, ha sido esencial para revitalizar a la bella ciudad gallega, que da ejemplo de cómo mitigar los efectos de la contaminación y crear espacios de convivencia sin importar la condición social y propiciar la vida saludable. Pues ahí, digo, es una visita muy grata, creo que es un lugar que es ejemplo para muchas ciudades, desde luego tomando en cuenta la magnitud de población que tenemos aquí, pero algo se puede hacer, ¿no? Claro. Yo creo que hay lugares en México, ¿no? En Guanajuato, por ejemplo, hay muchos lugares hermosos también, así como para vivir. San Miguel, donde también puedes caminar. Sí, que ahí te dice, quiero ver corriendo por las bajadas y subidas que hay, te quiero ver. Bueno, es más en Guanajuato. Pueblos mágicos, ¿no? Pueblos mágicos, ¿no? Pueblos mágicos. Cultos, pero ahí están. Pero también la cantidad de habitantes se presta también para hacer eso. Sí, pero fíjate que el paso que dio el alcalde, Miguel Ancho, tiene ya... Allá se pueden reelegir, ya lleva, va a cumplir 20 años de alcalde, es de un partido opositor, de un partido nacionalista gallego, generalmente ahí prevalece el Partido Popular, pero ha logrado todas estas reelecciones porque durante ocho años estuvo trabajando para lograr lo que lograron. Pero me llama la atención lo que dijiste, o sea, siempre de común acuerdo con la población, ¿no? Claro. Darle prioridad al peatón sobre el automóvil con la venia de los ciudadanos, ¿no? Sí, porque aquí los ciudadanos no autorizan que haya prioridad al peatón, ¿no? Igual que acá. Mucho diálogo, ¿no? Y me parece que tu abuelo es de allá, ¿verdad? Mi abuelo, sí, yo le estaba comentando a Luis Ramón que mi abuelo es de Pontevedra, es algo que a mí me queda pendiente, yo quiero conocer los lugares de dónde ir, digamos, a conocer las raíces, ¿no? Mi abuelo me contó en su momento... Tienes que darle la vuelta al mundo. Rusia, Rusia. Los abuelos por parte de mi mamá. ¿Ya ves? Y tengo mi abuela, que también es uruguaya. La única persona que tiene ocho abuelos. ¿Cuántos abuelos tiene? Ocho. ¿De los cuatro o de dónde son? Unos por parte de mi papá, rusos, polacos. ¿Ya ves? Y del lado de mi mamá, uruguaya, mi abuela, y uruguayo. Y español, mi abuelo. ¿De Pontevedra? ¿De Montevideo, tu...? De Colonia. De Colonia. De Colonia. Tenemos ahí una mezcla... No, no, no. Extraña. Diría el profesor... Tenemos esto. Diría el profesor Héctor Hugo Eugui. ¿De dónde descienden los uruguayos y argentinos? De los barcos. De los barcos. Luis Ramón, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y la próxima semana vamos a platicar de la Copa, que en este final ha logrado ser lo que aparentemente no era. Y yo creo que hay una cosa a observar. La televisión está mucho más presente que nunca. Hoy se va a transmitir el partido por muchos más canales, como si fuera un partido de la selección mexicana. Sí, sí, sí. Mencionaba, Jorge, cuando no iba a los entrenadores, ¿verdad? Sí, la Copa, ¿se acuerdan cuando empezó? Que ya recordando eso... Tomás, voy... ¿Cómo un entrenador no va a ir a un partido? La Volpe. Se me empezó a dar importancia. De hecho, también se trasmitía. No, no, todavía no. Ah, no, sí. Pero no fue. Le queda uno. Le queda uno. Sí. La Volpe no iba a la Copa. De acuerdo, no iba. Se transmitía nada más antes en TV de Paja. A ver si ahora... Dime una cosa. Aquí cumple el día de hoy la Volpe. Sí. Gana la América. ¿Y va a ir a la final? Claro. Seguro que sí. No va a ir. No va a los partidos de Copa. No va a ir. No va a ir. Ese era otro la Volpe. Ese era otro la Volpe. No iba. Ah, era otro la Volpe. No iba. No iba. No iba. Cambió. Cambió. No iba. Ramón, muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.